de Parcasme la va a hacer si va a quedar uno así no, asuma y que va a quedar uno va, se acabó a ver, va va, va va, vine a ver, va, va si a ver, va a ver chavales, vamos, eh va vale, vale vale, vale no, no vuelva la presiona, la presiona no, 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 no aquella espada hay que saber algo corre 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 ¡Vamos! Vale, 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 Jonathan. Vale, bien, Leo, bien. Tiene la puerta, Jonathan, si te molesta. Llega, eh, llega. Buenísima, Leo. Tranquilo, eh. Jonathan. Vamos, vamos, vamos. Que estamos, que estamos. Vale, posiciones, llevo, Leo. Vale, vale, vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado Leo! ¡Cuidado Leo! ¡Cuidado! ¡Vale, vale! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, ahí! ¡Lleva! ¡Lleva, llega! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Aí! ¡Alta, déjase, ahí! ¡Aí! ¡Aí! ¡Ya de vuelta, ahí! ¡Ya de vuelta hasta ahí, Jonathan! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fue de la de secundariosos! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Ségarle! ¡Bajará! ¡Suya! ¡Venga, David más seguro! ¡Va! ¡Venga! ¡Manda! 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 ¡Mando! ¡Sí, Leo! Seis, seis. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué mierda! ¡Te vas a matar! ¿Él está? ¿Él está? ¿Él está en metro? ¡Él está en metro y medio! ¿Cómo se hizo? ¡Seis! No hagas eso porque no, si hay escala no, si hay escala no dejas acá, ¿vale? ¡Voy! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Ando, 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 ando. ¡Eh, porca! ¡Abriré espacio! ¡Aca rápido, Jonathan! ¡Aca rápido, Jonathan! ¡Aca rápido! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Aca rápido! ¡Salimos, salimos! ¡Salimos, salimos! ¡Sal, sal, sal! ¡No, vale, sal! ¡Qué bien! ¡Muy bueno! Muy bueno, J. ¡Muy bueno J. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No!